Hola amigos y suscriptores de Macatech, yo soy Macarena y en esta ocasión les traigo un nuevo top de juegos para sus smartphones, así que vamos a ello. Bueno amigos, aquí estamos en nuestro teléfono celular, les voy a mostrar este grandioso top de juegos que les tengo en esta ocasión. El primero de ellos, el top número 5, se llama PewDiePie, que es este que tenemos acá. Ahora, la modalidad de este juego la verdad es que es muy muy particular, por ejemplo dice continuar como Macatech y eso es porque este juego se trata de crear tu propio canal de YouTube chicos, la verdad es que sí, es de eso lo que se trata este juego. Acá en la parte de arriba, por ejemplo, tenemos el dinero, tenemos el ojo, es la cantidad de visitas y las personas digamos son el número de suscriptores que yo tengo hasta el momento. Por ejemplo, acá yo tengo mi propia habitación, mi sala de eventos, de mi creación digamos, y miren este, este está muy bonito, vamos a ponerlo acá un poster, como se pueden dar cuenta, para decorar más mi sala de YouTuber. Pero lo principal por supuesto de ser YouTuber es ir creando nuestros propios videos, inclusive acá vamos a dar a crear video, podemos seleccionar tu stream, una partida de juegos, vamos a seleccionar esta. Ahí dice editando, está avanzando, creando visitas y bueno de eso se trata este juego, de la posibilidad de crear, de sentir lo que sería ser un YouTuber, pero de eso es lo que se trataría este juego para que tú vayas probando. Bueno amigos, el top número 4 que les tengo en esta ocasión se llama Luty Dungeon. Bueno, aquí estamos dentro del juego, tenemos que ir esquivando las distintas trampas y también matando a los distintos enemigos. Ahora tengo un corazón menos, tratar de comernos las monedas y tengan cuidado porque el territorio como ven va descendiendo. Y acá abajo nos van apareciendo como los distintos objetivos que tenemos que ir cumpliendo. De repente como soy arquero me dice que mate 4 monstruos a distancia utilizando el arco. Acá me dice que utilice arquero para ganar 150 puntos, ese sería el objetivo en esta ocasión, así que vamos a seguir avanzando. Acá llegamos como a una especie de jefe que tenemos que ir derrotando. Por ejemplo, Ouch. Ahí me mataron y me dan la posibilidad de seguir si veo un video publicitario. Pero de eso se trata este juego amigos. Vamos al top número 3, 3, 3, 3, 3, Circuroid. Este juego la verdad es muy simple, voy en el level 3, vamos a darle a play para que vean de lo que trata. Y lo que hacemos es disparar y tenemos que ir matando esas bolas verdes o no sé qué son, asteroides. Evitando que lleguen al borde, al círculo, que no toquen la pared. Llevamos 10 puntos, acá nos ganamos una especie de wow de super poder, como ven está realmente loco. No, hoy tocó la pared. Nos da la opción de seguir, continuar con la puntuación, si vemos un video publicitario o saltar y volver a comenzar. Por ejemplo, si vamos a los top 100, podemos ver los 100 mejores participantes que hay hasta ahora. Y el top número 1 lleva 1438 puntos, bastante lejos de lo que yo he logrado como record máximo. Volvemos a empezar, solamente hay que destruir los asteroides y conseguir la mayor puntuación que podamos, amigos. Wow, bueno, es muy difícil jugar mientras estoy grabando, pero de eso se trataría este juego. Pero antes de continuar, quiero que si te está gustando este video, por favor me apoyes con tu like o tu manita arriba para saber que te gusta este tipo de videos. Y por supuesto, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Vamos a ir al top número 4 que se llama Paralicet. Vamos a empezar, y este juego la verdad es que es bastante, bastante particular. Como ven, tenemos dos personajes, son unas hermanas, la de arriba es más chica y la de abajo es más grande. Es muy difícil jugar mientras les explico realmente, pero como la monita es azul, digamos, hay que invertirlo y hacer que cada hermana pase por el espacio del color que le corresponde. Vamos a darle de nuevo para ir explicándoles mejor. Además hay espacios muy angostos, es donde puede pasar solamente ella y no ella porque es mucho más grande. Acá nos comimos algo que nos invierte la posición. Ella puede pasar por el azul, ella por el rojo, el espacio ahí es más chico. Tiene que pasar ella, acá. Pero son muchas cosas a las que hay que estar atento y por eso es que me cuesta mucho. Es demasiado difícil. Eso lo hace también divertido porque no es tan, 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 tan fácil el juego. Ahí saltamos, ahí saltamos. También hay una cualidad que por ejemplo la hermanita azul, ups, ahí se me pasó también, es la que puede saltar más alto. Entonces cuando hay obstáculos muy altos es la hermanita azul la que tienes que dar la vuelta y saltar. Pero la verdad de eso se trata este juego, ir avanzando en una modalidad un poco particular. La verdad es bastante particular pero muy difícil también. Particularmente como les digo a mí me cuesta muchísimo. Bueno amigos ahora vamos a ir al top número 1 de esta ocasión. El mejor juego que he seleccionado por supuesto siempre va al final. Este juego tiene solamente dos idiomas, eso es lo malo. Me parece que eso es italiano, no sé qué país es. Acá tenemos inglés, yo aún no lo he podido dar vuelta y es rarísimo. Este es nuestro personaje y como les dije los comandos son muy sencillos. Apretamos hacia la derecha, se mueve hacia la derecha. Si apretamos hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda. Es así de sencillo, cuando algo se ilumina, por ejemplo como esta cama, apretamos la parte de acá abajo que está en negro y seleccionamos. Dice I stay here, estoy listo para leer una cosa así dice creo. Lo malo es que está en inglés pero de todas maneras es muy divertido. Vamos a, dice the door is locked, look it, o sea que la puerta está bloqueada. Vamos a seguir avanzando, acá hay otra puerta, la vamos a abrir. Sí, sí, miren, ahí se abrió algo. Tenemos una llave, I picked up a key. ¿Qué más hay acá? Miren acá hay como un diario. Y acá miren una contraseña, en el otro no se había dicho 28. Le damos ahí y se abrió. Vamos a ver qué hay, I have picked up a key. El juego se supone que realmente es muy pero muy corto. Cuando tú estás jugando, cuando empiezas a jugar, digamos, tienes que terminarlo. Porque cuando tú te sales del juego y pasa un rato, cuando te vuelvas a meter no vas a estar donde quedaste. Sino que vuelves al principio. Entonces el juego debería ser para terminarlo en un ratito. Pero si tú puedes, si te interesa jugarlo, pues te recomiendo que te lo descargues. Pues realmente es bueno. Pero como les digo, yo no he podido terminarlo. A ver si ustedes sí pueden y lo logran. Así que les dejo ese desafío. Porque yo no he podido para nada. Así que eso sería todo por los top 5 de juegos. Si les ha gustado, por supuesto, dejen su like, chicos. Recuerden que cada uno de estos juegos está totalmente gratis en la Play Store. Y yo en la descripción de este video. Como siempre, les dejo los enlaces para que puedan descargarlos directamente desde acá. En la descripción de este video, amigos. Y bueno, amigos. Eso sería todo por el video de hoy. No olvides dejar tu like o tu manita arriba. Y te invito a que te suscribas al canal y que me compartas en tus redes sociales. Además, puedes seguirme en Facebook como Macatec. Y Twitter e Instagram como Maca-Tec. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!